La arqueología marítima es esencialmente el estudio de los aspectos de la cultura marítima de las poblaciones del pasado. La arqueología marítima a veces se le confunde con otras cosas que no están tan adecuadamente definidas como arqueología subacuática. Mucha gente piensa que el arqueólogo marítimo se pone un tanque de buceo, pero la arqueología marítima no la define un tanque de buceo. Lo que nos define es tratar de comprender cuáles son esas características de la cultura marítima de la humanidad en el pasado y cómo diferentes grupos humanos en diferentes áreas y en diferentes tipos han enfrentado justamente esos cambios con los que normalmente se topa la humanidad. Cambios sociales, cambios de medio ambiente, cambios de ideas, cambios de mitos y que tienen que ver con las poblaciones que están cercanas al mar o en relación al mar. La historia de la humanidad no se puede comprender sin el espíritu marítimo del pasado, sin el espíritu marítimo de esa misma humanidad, porque no podemos pensar al desarrollo general de la humanidad sin los aspectos que tienen que ver con navegación, comercio marítimo, intercambio de ideas, intercambio genético, uso de las vías fluviales. Necesitamos hacer una arqueología completa y una arqueología completa es nuestra muy buena arqueología nacional sumada a una muy buena arqueología marítima.